Hola. Buenos días. Aquí ya está antes de la mañana. Para que veáis que... Todos los loritos no es tan fácil. Porque hay que levantarse a darle de comer. Hay que darle de comer cada poco tiempo. Un poquitín grande. Todos los pollitos dicen pío pío. Cuando tienen hambre. ¡Hola! Oh, madre mía. ¡Qué hambre! Cuando tienen frío. ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué patagantas! ¡Qué patudullas! ¡Qué patudullas! ¡Apígame despacio! ¡Qué patudullas! ¡Qué patudullas! ¡Qué patudullas! ¡Qué patudullas! ¡Qué patudullas! Todas las patudullas. Ya... Ya tomando el centímetro, eh. ¿Qué patudullas sería? Ya son unos pedazos de pollitos. Bueno, este nació el día 8 O sea que hoy debe ser 12 o 13 Hoy es 13 Es su quinto día de vida Ay, no está mal la vida esta Bueno Que Haga aburrida Comer, dormir Comer, dormir Comer, dormir No, los dos aún no los comen Un y medio Bueno, a ver, saluda Hola Soy yo Bastante feillo Vamos Vamos Y este, este es mayor Este nació el día 6 Oye, tiene 7 días Es muy mayor ya, está para ir a la universidad Buah, te lo comiste Allí la vuelta, colegui Venga, te doy uno más Que si, que si, que si, que te voy a dar Como se mueve Como te mueves Mirad como mola, como se ha tirado Si me toco aquí Es un botón, ves Es un botón ¿Qué pasa Yanis? Buenos días Se activan Eso es un reflejo Hola Y lo hacen para Se hace para que La comida no vaya por el conductor del aire Vaya por el Por el conductor hacia el buche Si no se ahogarían Vale Y eso lo hacen a partir del segundo día Guau Esto es muy lleno, eh Chocho Yanis Eso de chocho ¿Dónde lo has aprendido? ¿Eh? Bueno Y este es el Para el frentecito, ¿veis? Que ya no me voy a ir ¿Qué? Esto es como tener una incubadora Que hace frío Aunque está en la casa caliente Pero Vale La incubadora ya sabéis Que es esto Esta es la guiadora Ahí están dentro Siempre con su humedad A 37 grados 40 grados ¿Vale? Vale Ahí se quedan A dormir Chao, chao